La información acá en Telediario, al amanecer un voraz incendio consumió viviendas este fin de semana, dejando sin nada a las familias que habitaban en ella. A partir de hoy se espera evaluar cómo será entonces la reconstrucción. Cuatro familias que han tardado años en construir sus sueños, viviendo sencillamente y alquilando casas que se ajustan a su presupuesto, este domingo vieron solo cenizas de lo que una vez fue un hogar. Esto derivado de un incendio que consumió los apartamentos, del cual se sospecha que inició porque una de las casas que están ubicadas en Santa Fe, Zona 13, habían juegos pirotécnicos. Queremos dar a conocer que cinco humildes viviendas construidas de madera y lámina fueron pasto de las llamas en la 28 calle 1253 de la colonia Santa Fe, Zona 13. Al lugar, bomberos voluntarios enviaron unidades contra incendios con sus respectivos abastecimientos, quienes sofocaron las llamas y así evitaron que el fuego se propagara a otras vecindades. Para poder extinguir el fuego fue necesario utilizar 4.500 galones de agua y las pérdidas las han estimado los propietarios aproximadamente en 100.000 quetzales. Ninguno de ellos permanecía en su hogar, por lo que no sufrieron pérdidas humanas. Una de ellas tenía 15 años en este lugar. Gracias a Dios, bien, porque casualidad nos fuimos a la casa de mis papás y allá estábamos. Y cuando nos avisaron, por eso fue que nos venimos, porque nos avisaron, pero mis dos niñas se quedaron ahí. Don Ronnie Mazariegos dice tener una década de vivir ahí. En un corto circuito, ¿qué sucede? ¿Su familia está bien? Gracias a Dios estamos bien y todo eso, andábamos en una fiestecita. Todos. ¿Por qué usted estaba sola? Estaba solita. Va, estaba sola, va, y así lo piso Dios, así, uno no puede hacer nada. ¿Cuánto estima usted que perdió ahorita? Tal vez, no fue mucho, tal vez unos 6.000, 7.000, 5.000, tal vez. Quien no sabe qué le espera de ahora en adelante es doña Lucila Chaj, que apenas llevaba unos meses de alquilar una de estas viviendas. Nosotros cuatro, dos niñas, mi esposo y yo. ¿Y lo que perdió? En todo, en todo mi hogar en la calle. No sé ni qué voy a hacer, voy a recuperar, porque no tengo nada. Yo vendo comida, pero con qué empiezo otra vez, no tengo nada, nada. Todas mis cosas se consumió, no recupero nada. ¿Desde cuándo vive acá? No, nosotros tenemos como unos 7 meses, 8 meses vivimos ahí, pero es que no me recuerdo. ¿Se acaba? Sí.